y Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo resumen de información. La Asamblea Nacional recibió sus credenciales y está alistándolo todo para que el día viernes 17 ya estén en sus curules. Ahora sí, empezar con el trabajo legislativo. Hay rupturas, hay acuerdos, hay de todo, amigos, amigas, y por fin encontraron a todos los asambleistas para preguntarles, para hablar con ellos, para ver cómo se están alistando y también hay cambios en el equipo de gobierno de Daniel Novoa que faltan tan solo una semanita para que todo ya quede oficializado. Ahora sí, amigos, empezamos con información. Si no lo has hecho, ponle me gusta, suscríbete al canal y ayúdame compartiendo en tus redes sociales para que lleguemos a muchas más personas. Iván Caminiani dice, no será secretario de comunicación, era uno de los primeros nombres que estaba ya confirmado desde hace muchísimas semanas atrás, desde que prácticamente creo que fue el primer nombre que ya se había confirmado cuando ya había ganado la segunda vuelta, cuando ya le dieron los resultados. Iván Caminiani era sí o sí, pero no se va a dar. Son los primeros cambios que se hacen en el gabinete de Daniel Novoa. ¿Quién va a entrar entonces en vez de Iván Caminiani? Pues entrará Roberto Isurieta, actual embajador de Ecuador en Chile, va a la Secretaría de Comunicación en reemplazo de Iván Caminiani. Es el cambio que hasta el momento hay. Uno que es muy importante y que está faltando es el ministro del interior, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Y el otro, importantísimo también, es el ministro de gobierno, la mano derecha del gobierno, del presidente, ¿quién va a ser? Ya eso tendrá que decirnos durante esta semana y la próxima porque se acaba el tiempo. Mientras tanto, las autoridades del CNE y asamblistas electos llegaron al salón de la ciudad en el municipio de Quito para la entrega de credenciales a los legisladores de Pichincha, asamblistas nacionales y por el exterior y ahí aparecen. Vean, véanlo ustedes, este era el ambiente que se vivía, de alegría, de emoción, la primera reunión, ¿no? Y ahora sí ya, esa es la gente del CNE, me parece que es Cabrera, me parece que es el consejero. Pero bueno, ahí estaban todos listos y vamos a lo que realmente nos interesa. Primero, Patricio Carrillo tiene una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ayer veíamos ese documento y pues contra todo pronóstico le dieron la credencial a Patricio Carrillo. Ahí lo ven en pantalla. Contento, feliz de la vida. Aquí y ahí van bajando con su credencial en mano. Enfocan las cámaras, lo siguen porque saben perfectamente que es el objeto ahí de críticas. Y bueno, ¿qué dijo entonces don Patricio Carrillo, ya que tiene denuncia por acá, denuncia por allá, la gente está alarmada, ¿cómo puede ser posible? Este señor va a ser asambleísta, no puede hacerlo. ¿Qué fue lo que dijo? Yo creo que el Ecuador tiene muchas expectativas que podamos resolver los graves conflictos que tiene. Y nosotros en ese sentido vamos a apoyar e impulsar todo lo que sea pro Ecuador, pro gobernabilidad. Indiscutiblemente, al parecer ya hay alguna especie de diálogos entre tres movimientos políticos. Esperamos que sea con transparencia y lo que queremos es que el Ecuador pueda plantear pragmáticamente las salidas. Es decir, es decir que ustedes tuvieron conversaciones con otras organizaciones políticas, pero al parecer se concreta la del otro lado. Sí, a nosotros nos ha bloqueado el gobierno nacional. No hemos podido conversar con ningún funcionario y hacemos un llamado público. Ojalá pueda participar en estas conversaciones el movimiento construye porque representa dos millones de ecuatorianos. ¿Cómo llegan ustedes como movimiento con quién? Aparte de eso se podría concretar más votos. Nosotros llegamos sólidos. Al parecer los dos tercios de la asamblea ya están armados. El tercio que queda haremos la oposición democrática propositiva en este gobierno. ¿El mayor día ustedes conoce a ser cristianos con Crospe que es el candidato de ellos? Miren, nosotros no le vamos a lavar la cara a nadie. La voluntad política que tengan ellos de hacerlo lo harán. Nosotros somos anti-mafia y ahí hay mucha voluntad política. Alrededor de algún partido político hay gente que estuvo involucrada en el atraco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y si no hay voluntad de política de solucionarlo y quieren que quede en impunidad, pues eso el Ecuador lo conocerá. ¿No van a respaldar el nombre de Gélez Crompe entonces ustedes? Nosotros no vamos a respaldar nada que no sea transparente. Ahora con la asamblea de gente buena. En las últimas horas construye emitido un comunicado que actuarán como bloques diferentes. No, nosotros siempre desde el inicio hubo una alianza entre construye que recogió a gente buena. Sin embargo, ellos han presentado muchas situaciones que nosotros no estamos de acuerdo y hemos preferido de una vez marcar las distancias. Sin embargo, hay muchas coincidencias en las que juntos votarán. Esto lo que hace es legitimar la votación de los ecuatorianos y de aquí en adelante lo que queda es que dentro de la racionalidad se enfrente con esa forma democrática la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es allá hacia donde tiene que ir. Si quieren seguir haciendo un circo y no un debate, es una situación de ellos, no de nosotros. Bueno, 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 ¿no? Ay, 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 por acá se unen, por acá se rompen negociaciones, hay acuerdos. Bueno, amigos, amigas, también le preguntaron a Paola Cabezas sobre el tema que gira en torno a Jorge Glass. Justo hoy ya se hizo viral el video de Soledad Padilla, ella, Paola Cabezas, Marcela Guiñaga y Luisa González fueron tres de las mujeres que son parte de la Revolución Sudana y al cual Soledad Padilla les ha pedido que vayan a testificar, que no callen, que hablen y que cuenten su testimonio. Esto fue lo que dijo también Paola Cabezas. Recordemos que Marcela Guiñaga dijo, dime cuándo aquí en Guayas yo estoy y preferible acá yo puedo dar mi testimonio. Veamos. Sí, justamente ya hice una publicación en mi Twitter, todo lo que yo pueda sumar, es más, siendo un tema tan delicado, tratándose de relaciones personales, la verdad yo no sé en qué pueda, es complicado, pero sin embargo, todo lo que sirva para que se haga una investigación con transparencia, sin que se politice, porque creo que el tema este, más allá de lo que se han dicho las partes, porque aquí hay una denuncia por parte de Soledad, pero también hay una denuncia por parte del Vicepresidente Jorge Glass, por extorsión. Entonces, ambas denuncias deben ser evacuadas de igual manera, con la celeridad que corresponde, con la transparencia, y bueno, lo que, la verdad no sé qué pueda yo aportar, pero bueno, uno es legislador y sabe que hay que cumplir con la ley, entonces en ese sentido, al llamado a la Fiscalía asistiremos sin ser en realidad, sin tener claro qué aportaría en una relación personal, porque ahí los temas son netamente personales y eso creo que todos ustedes lo conocen. Bueno, no sé en qué voy a aportar yo, también apareció nada más y nada menos que Pérdida Álvarez, por supuesto, tienen que también retirar su credencial, no ha perdido su condición de asambleísta electo, y esto fue lo que dijo también el día de hoy, hoy los encontraron a todos, así que aprovecharon hoy a hacer todas sus preguntas, porque para mañana de la tarde, si no, era todo para el día viernes, y ahí sí se hacían los loquitos, ¿no? No, que estamos ahorita con otro asunto, entonces era el momento preciso, veamos. Respecto a aquello, es que estoy junto a Soledad, estaré apoyándola como su novio, mi posición de hombre que realmente tiene principios por convicción y no por conveniencia electoral, me hicieron tomar la decisión que tomé, insisto, la decisión que tomé no fue una decisión, no porque me voy a otro bloque, me voy a otro movimiento partido, otro partido político, no, la decisión va enfocada a que se rompió un principio básico fundamental de un ser humano, y ahí yo no puedo estar, por eso di un paso al costado, y ahí insisto, estaré como independiente, ayudaré y apoyaré a Soledad en todo lo que tenga que ver con su lucha, porque no es una lucha de Soledad, es una lucha de todas las mujeres. Entonces, violencia de género, hay en todos los movimientos políticos, pero por supuesto que hay, que él ha movido aquí a la interna, pero por supuesto, y ahora que hay que levantar la voz, hay que levantar la voz, pese al miedo hay que hacerlo, hay que hacer una lucha frontal y que esa lucha beneficie a todas las mujeres del país, que cuando quieran participar de política se sientan con una garantía básica y principal que sean respetadas las mujeres y no sean violentadas dentro de ningún movimiento político. Porque la mujer aporta muchísimo a la construcción de un mejor país. Y eso no encontró en la revolución. No solo que no encontramos, hubo un silencio cómplice, el cual yo no iba a ser parte de eso. Y espera de esa asamblea que vente a esta casa. Bueno, aquí está en conocimiento de la justicia, deberá ser la justicia la que deba de conocer y actual. Yo participaré, lo he hecho público, con un proyecto de ley que va enfocado precisamente a brindar garantías a las mujeres que participen de política o a las mujeres que sean parte de una organización política, sea activa o sea de forma pasiva, pero que sean respetadas por lo que son, mujeres. Bueno, ahí estaba también Fridán Álvarez. Promesa de que gobierno rompería la alianza Gente Buena Construye. Recordemos que iniciaron juntos de la mano de Fernando Villavicencio a la presidencia. Sofía Sánchez abandona Construye para irse a Gente Buena. Otro de los cambios. Rafael Correa en su cuenta de ex dice ¿Qué prensa? No es cierto que se ha puesto como condición apoyo al juicio político a la fiscal. Informamos y tenemos las firmas suficientes para iniciarlo. Ojo. ¿Por qué el temor? Si los corruptos somos nosotros, ¿qué mejor oportunidad para demostrarlo? Mientras tanto, ya Marcela Holguín, asamblista electa de la RC, confirma que existe un acuerdo entre la Revolución Sudana, el Partido Social Cristiano y la bancada de gobierno ADN para respaldar la candidatura de Henry Kronfle como presidente de la Asamblea. Veamos. Recibir las credenciales ya pocos días de instalarse en la Asamblea Nacional. Bueno, básicamente empezar a retomar el trabajo que dejamos una vez que debimos dejar la Asamblea momentáneamente tras el decreto de la muerte cruzada. La idea es empezar a trabajar lo más pronto posible, hacerlo en beneficio del país, apoyando, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, que no demande líneas rojas por parte de la RC, pero sí un apoyo abierto al Ejecutivo para trabajar de la mano con el Legislativo y que ese sea el camino que debamos seguir precisamente para, de esta manera, solventar las graves necesidades que tiene la población ecuatoriana y que han sido insatisfechas por más de seis años. ¿Al final se consolidó? ¿Se consolidó el acuerdo? ¿Los diálogos dieron frutos? Entiendo que sí, porque al menos Patricia Carrillo ha dicho que del lado de ellos no se consolidó. El acuerdo está consolidado, es un acuerdo que nos va a permitir precisamente pensar en la posibilidad de trabajar en beneficio de las necesidades de la gente, que es lo que nos importa en este momento y es en lo que todos deberíamos concentrar. Con esa confirmación, entonces, podemos entender de qué van a respaldar el nombre de Henry Cromple. Es parte de lo que se acordó. ¿Cómo quedaría el resto de la conformación de dignidades en la Asamblea? Correcto. Nosotros vamos a respaldar el nombre de Henry Cromple para que sea el próximo presidente de la Asamblea Nacional y de lo que tengo entendido serán dos legisladores de la Revolución Ciudadana quienes también ocupen las dignidades del CAL. ¿Quién es el CAL? ¿Quién es el CAL del acuerdo? ¿Qué organizaciones, además de, obviamente, RC y Partido Centroamericano? Y ADN, la organización del presidente nuevo. ¿Con ADN, entonces, llegaron al acuerdo para que sea Cromple el presidente de la Asamblea Nacional? Sí, señor. Con ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. ¿Ese acuerdo pasa también por respaldar un eventual juicio político a la fiscal o eso ya quedará afuera del acuerdo? Entiendo que no es parte del acuerdo. Eso, eventualmente, se discutirá una vez que ya estemos en la Asamblea Nacional. El acuerdo tiene que ver con temas programáticos, con temas de interés nacional en este caso y también, evidentemente, para tener la posibilidad de ya retomar los trabajos en la Asamblea Nacional de una parte y elegiría a las autoridades. ¿El legislador, cómo quedan los otros nombres? ¿Continuará? ¿Se cerrará? ¿Qué pasará? Bueno, veamos qué es lo que pasa. En este momento vamos nuevamente a retomar las actividades en la Asamblea Nacional. Habrá que ver cuáles son las disposiciones en torno a este tema desde nuestra bancada política, pero evidentemente para nosotros y principalmente para mí, la prioridad es trabajar en beneficio de la gente para solventar las graves necesidades y falencias que han habido en estos seis años. Yo no he dicho que no va a haber juicio político, he dicho que hay temas programáticos que se han discutido con las otras bancadas y otros temas que nosotros, como Revolución Ciudadana, vamos también a impulsar. ¿Quiénes van a ocupar? Ok, ok, ok. Entonces, para todo el tiempo, lo necesario, lo principal, lo estrictamente obligatorio, ahorita. Qué bien, ¿eh? Dándole prioridades a cada asunto. La asambleísta del oficialismo, Valentina Centeno, anticipa que el gobierno de Daniel Novoa enviará dos leyes económicas urgentes a la Asamblea, una reforma tributaria y otra en materia energética. Vamos a ver. Desde el primer momento hemos dicho que para nosotros es muy importante generar unidad y consenso desde los distintos movimientos políticos y bancadas en la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestras líneas rojas que hemos dicho desde un principio estarán siempre en el marco de que no vamos a aceptar ningún tipo de corrupción, no vamos a aceptar tampoco impunidad, repartos del Estado y también hemos dado nuestra postura sobre el juicio a la fiscal que no será apoyado desde la bancada del oficialismo. Sin embargo, por supuesto que necesitamos un acuerdo nacional en la Asamblea multipartidista en donde cada uno de los movimientos tengan representación y eso es lo que estamos buscando para que las leyes económicas urgentes de nuestro presidente Daniel Novoa puedan ser realidad. Él ya lo ha mencionado, tenemos dos leyes económicas urgentes que van a ser inmediatamente ingresadas en la Asamblea, la primera en temas tributarios y la segunda en materia energética para la autogeneración de energía. Una vez declarado el estado de emergencia, vamos a empezar con esas dos leyes económicas urgentes y por supuesto que buscamos una mayoría absoluta para que esas leyes sean una realidad y el Ecuador ya tenga una respuesta. Bueno, ahí estaba también ya la postura oficial de la bancada como tal, ¿no? Pero, 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 Rafael Correa le responde a Valentina Centeno por cuestiones del acuerdo, este acuerdo entre bancadas que hay, ¿no? Rafael Correa dice, por enésima vez no se trata de apoyar o no, tenemos todo el derecho y la capacidad, 35 firmas de hacerlo, se trata de evaluar las pruebas, saben que la fiscal es corrupta y le regalaron el cargo, pero le tienen terror, habla sobre el apoyo al juicio político contra la fiscal Diana Salazar que parece que está captando muchísimas cámaras, muchísima atención, ojo, el tema de la fiscal y los juicios políticos que por ahí también quieren sumarle a la ministra de Educación, al ministro de Economía, al ministro de Energía, ahora a la fiscal Diana Salazar, consejo de participación y CNE, un listado interminable de juicios políticos. Bueno, dice por acá, ya que no se entiende muy bien, dice, confirma los acuerdos para la asignación de autoridades en la Asamblea, pero aclara que no aplica apoyar un juicio político a la fiscal Diana Salazar. Ahora sí, ¿qué más dice? Tenemos otras bancadas, por supuesto, y tenemos una bancada que se llama Ética Política, encabezada y dirigida por Luce Gutiérrez. Veamos cómo y a quién aglutina. Bueno, con las de servir al Ecuador, combatir con mano de hierro a la delincuencia y corrupción, y en la otra mano siempre el PAN, la alternativa, apoyando al gobierno, generando leyes para que vayan a generar empleo, alternativas, para todos los ecuatorianos, especialmente para los jóvenes. ¿Qué es la conformación de la nueva bancada de Ética Política? Bueno, tenemos 14 firmas que las daremos a conocer al pueblo ecuatoriano. Hay muchos rumores de que los nuevos, entre comillas, políticos, estarían utilizando las mismas viejas mañas de la política que los ecuatorianos las queremos enterar definitivamente. En todo caso, si eso ocurre, pues, perdón, el pueblo ecuatoriano se va a enterar de cuáles son los que firmaron por Sociedad Patriótica y a qué bancada se fueron y a cambio de qué se fueron. Si es que esto ocurre, esperemos que esto no suceda. ¿Sociedad Patriótica no va a llegar a ser bancada o tiene posibilidad de llegar a ser bancada? Sociedad Patriótica está conformando la bancada ética-política, pero más allá de una bancada, ecuatorianos, lo que interesa es que fiscalicemos a los gobiernos anteriores, al saliente y al entrante, y que legislemos en beneficio del pueblo ecuatoriano. No nos olvidemos que los últimos tres presidentes de la Asamblea en dónde están. Entonces, más importante que una función, que un puesto en la Asamblea a cambio de cualquier cosa, es ir con las manos libres, con el pensamiento totalmente libre para trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y así va Lucio Gutiérrez a la Asamblea Nacional. Ah, bueno, se lanzó flores el tipo. Nadie nos ha pedido, nadie nos ha propuesto, y el momento que lo hagan, pues, dentro de nuestra bancada... O van a presentar un nombre ustedes. No sé, dentro de nuestra bancada lo vamos a definir. Miren, más importante, si bien es cierto que hay que designar autoridades, es lo que vamos a hacer en este corto tiempo desde la Asamblea Nacional, que no se convierte esta Asamblea como en las anteriores, que solamente están ahí para repartirse la troncha y para mirar a la izquierda cuando roban a la derecha, y para mirar a la derecha cuando los delincuentes de cuello blanco salen de la cárcel sin devolver un solo dólar de la plata robada. No juicio a la fiscal, no tomarse el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral por asalto, como lamentablemente lo han hecho. Por eso es que todos los ecuatorianos dudamos de los resultados electorales, porque lamentablemente ese Consejo Electoral y ese Tribunal Contencioso Electoral, que ellos sí tienen que ser juzgados por la Asamblea Nacional... Ahí está, ¿no? Luce Gutiérrez, dado también, no vamos a apoyar el juicio político, y el tipo anda intratable, ¿no? Pero bueno, terminemos con esto, y nada más y nada menos que, obviamente, escuchar las palabras de Enric Kronfle, del Partido Socialistiano, que ya cuenta con el apoyo de la RC y de ADN, para asumir la presidencia del Legislativo, faltarían dos nombres más, no se conoce por ahí alguien más que quiera postularse, a lo mejor uno de los independientes, a lo mejor ética política, la bancada de Luz Gutiérrez, a lo mejor ponga a alguien, pero Henry Kronfle parece ser que es la persona con más apoyo político para asumir esa posición en la Asamblea Nacional. Vamos. Es importante dialogar, el país necesita diálogo, el país no quiere conflicto, el país quiere soluciones, no quiere problemas, quiere soluciones, y eso es el primer gran acuerdo que tenemos, generar soluciones para todos los ecuatorianos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, que es sumamente importante, y en materia de generación de empleo, y por supuesto, desde el punto de vista de la fiscalización, en materia de luchar contra la corrupción. Esos son los grandes acuerdos, llamémoslo así, en grandes rasgos. Otra cosa son los acuerdos, en donde hay múltiples acuerdos, porque no se puede hablar de un acuerdo, para decidir y nombrar a las autoridades del Congreso. Pueden ser que grupos políticos voten por una autoridad, otros no, y en otros casos, durante las votaciones, otros grupos políticos voten, y esos que votaron antes no voten. Entonces, hay múltiples acuerdos, pero lo principal que debe de conocer el país, es que hay que fortalecer la base de la pirámide, y la base de la pirámide es, qué es lo que va a trabajar la Asamblea Nacional, y cómo vamos a resolver los problemas de los ecuatorianos, que son gravísimos. Eso es lo que nos interesa a todos. ¿Y cuáles son? Pero es un ratito. No, 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 ¿quiénes son las autoridades? Las autoridades son la cúspide de la pirámide, señores. Son los que le van a dar el ritmo, la velocidad, a esa agenda. Son los que van a probar que esa agenda, de la gran mayoría, se lleve a cabo en los plenos, a través del Consejo de Administración Legislativa. El país está muy preocupado de quién va a ser las autoridades, y tienen razón en preocuparse, pero hay que preocuparnos más aún por saber cuál va a ser esa agenda, y esa agenda va a ser en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de generación de empleo, y también los problemas gravísimos que está viviendo el país, por ejemplo, en temas energéticos, que es gravísimo lo que vive el país, y la reducción, por ejemplo, de la producción petrolera. Estos temas, señores, hay que tratarlos, pero hay que tratarlos también de la mano con el Ejecutivo. Muy bien, ok, entonces, es importante dialogar. Al parecer, tienen la película bien clara, saben perfectamente dónde hay que empezar, y qué es lo primero que tienen que hacer, es trabajar de la mano, bajo la consigna, de que esperan que esta asamblea sea distinta, y no igual a la de los otros años, donde han dado más vergüenza que triunfos. Nada más, amigos, amigas, nos vemos más tarde en la noche, ocho y treinta en vivo, recuerda, ponle me gusta, suscríbete al canal, y también, si no te suscribes, no te llegará la notificación. Viernes diecisiete de noviembre, diez de la mañana, estaremos con el evento principal, la transmisión, de la posesión de los asambleístas, en la Asamblea Nacional, en sus curules, así que los espero, ya tienen hora, fecha, en ese lugar, ya saben que tienen que hacer, solamente entrar a YouTube, y ver la transmisión de Sin Corbata, que estaremos recibiendo también en sus comentarios. Un abrazo a todos, nos vemos más adelante en un siguiente video.